La transformación implícita del nuevo ciudadano como herramienta única en el desarrollo en el sistema pluripolar, ideológico, político, social y económico. Dos, considerar los niveles ideológicos como estrategia para el debate y la decisión diaria enmarcada en los diferentes fundamentos socialistas, emancipando así los viejos estándares capitalistas. Todo ello para cristalizar de manera profunda las nuevas propuestas del comandante Chávez, demostrándole a la burguesía venezolana e intencional que somos pueblo independiente con un sueño libertario, independentista que nunca ha dejado de luchar con profundación cada día más la patria como compromiso en nuestros antepasados y a los que hoy representan nuestro futuro poder popular. Cuarto, condiciones de la igualdad. Eso es lo que se busca a través de este nuevo precepto, sin dejar en un lado a nuestro proyecto nacional Simón Bolívar, 2007-2013. Condiciones para la diversidad del proceso político. Independencia y patria socialista. No retorno a los riegos tendenciosas capitalistas. Nacimiento del proyecto socialista. Convulsión de la gesta histórica y patriótica cuarta republicana. Educación liberadora. Erradicación del proletariado. Ética socialista. El poder popular como un pilar fundamental de la decisión, de la discusión ideológica, generadora de nuevas ideas, de organización, planificación, ejecución y funcionamiento de las distintas políticas para su transformación. Sin duda alguna, objetivo número 5, estrategia 2013-2019. Sin duda alguna, el comandante presidente Hugo Chávez, presenta una propuesta global, insertando a todos los factores que hacen vida en este proceso de inclusión socialista. Por ende, la búsqueda de la suprema felicidad social planteada por Simón Bolívar, en su momento, buscaba la línea de cierta manera, la condición de cada venezolano y hacer de nuestra patria igualitaria, soberana y libre. Es por ello que nuestro comandante se afianza en el proceso de refundación de la patria socialista y de su independencia plena con grandes logros en estos 13 años de gobierno. No podemos permitir que la oligarquía venezolana, los destrozos logros como los misiones educativas en un sistema de salud confiable, de calidad, sobre todo gratuita, que nos conduce a un país consciente que así es posible la verdadera erradicación de la pobreza, tanto económico como ideológico. Esta constitución no ha sido fácil, pero tampoco es posible. La búsqueda imperativa y necesaria de un sistema plural, social, ideológico, como el socialismo era necesario, pero el socialismo propuesto por el comandante Chávez es igual a los que cayeron por poseer estándares que no llegaron al pueblo. Definitivamente, no Chávez pregona a través de la democracia. La hegemonía de sus gobernantes, la llegada de los y organizaciones comunales de manera indiferente en un proceso de inclusión social. La transferencia de poder popular como responsable de resolver sus diferencias, problemas, problemáticas y responde de las necesidades de implementar un proceso económico más amplio, mejor distribución por ello y otros más. El poder popular representa a nuestro país como una potencia política, pero además ideológicamente intransferible, obligada a consolidar este proceso de cambio. Quería agregar algo dentro de los procesos históricos en Venezuela que hace 23 años se produjo aquí en Venezuela un estallido social producto de las medidas impuestas por Washington, medidas económicas que de verdad pues no se debe volver a repetir aquí en Venezuela. Dios mediante, donde impusieron el aumento de alimentos y gasolina y el estallido social como consecuencia 3.000 muertos, compatriotas, hace 22 años. Algunos de ustedes jóvenes no saben esto. El imperio a través de Washington tomó estas medidas en búsqueda de dinero y por eso es que el presidente Chávez y todos nosotros en todos los momentos recalcamos esto al pueblo, que ellos andan en búsqueda de los intereses nuestros. Cambiar la corrupción, el burocratismo, el nepotismo y pulverizar el Estado burgués. Siendo una manera de hacer irreversible este proceso político es darle continuidad aceleradamente a las nuevas formas de gestión política, económica y social, que hoy por hoy este proceso revolucionario está creando para dar respuesta precisa y efectiva. En relación al Estado, para el debate como condición fundamental para el crecimiento ideológico y político, es fortalecer y formar los espacios comunales conjuntamente con la escuela de gobierno para el logro del crecimiento ideológico y político y de esta manera seguir desempeñando el papel protagónico en el proceso de constitución de una política independiente, libre, soberana, en el tiempo y en el espacio. Nuestra propuesta, profundizar el elemento ideológico en cada una de nuestras comunidades como acción que permita la identificación del colectivo con su concepto y sembrar en ellos la inquietud para su transformación y así continuar construyendo los caminos de destrucción del capitalismo salvaje para dar paso al nacimiento definitivo del socialismo del siglo XXI, que hoy por hoy aporta a nuestro pueblo la mayor suma de seguridad social y de estabilidad política, lo que nos convierte en su país fortalecido en lo político, social y en lo económico dentro de la gran potencia naciente de América Latina. Gracias por ver el video.